Decenas de postes de la Comisión Federal de Electricidad presentan un alto grado de deterioro. Algunos de ellos incluso se encuentran energizados y todo esto supone un riesgo a la población civil, en especial en esta época de lluvias. Los postes con las cabillas expuestas, rotos, doblados, causan temor entre la población. Para la CFE parece invisible, pero José María Morelos, el presidente municipal Eric Borges, declaró que han enviado ya la evidencia para que esta situación se pueda ya solucionar ante la empresa de clase mundial. Estamos trabajando directamente en la parte de ahora sí que con los responsables de la Comisión Federal a nivel estatal, porque efectivamente hay mucho abandono, no solo aquí en la cabecera, también en las rutas. He visto los postes ya doblados, los postes a punto de caer y eso se le está mandando información constantemente al Estado. De hecho ya la Partido Civil también tiene los temas correspondientes y sabemos que las vías apenas están empezando. Entonces esta parte es fundamental ver el trabajo con ellos. En coordinación con todas las dependencias hoy estamos viendo el tema de que se pudiera solucionar. Sabemos que va a tardar, pero no quitamos el dedo del renglón. Puntualizó que durante años en el ámbito local se soslayó el descuido de la parada estatal, pero ahora ya se ha planteado el problema y se insistirá hasta que la Comisión Federal de Electricidad atienda los renglones pendientes que tienen en este servicio que ha sido deficiente para los usuarios y sean bien inseguros para la población en general. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.